Hola, soy Belén del canal Arbe y os voy a enseñar a hacer este jabón hecho en una bañera que lleva dos tipos diferentes de jabón. Este jabón de glicerina transparente y este jabón cremoso, que simplemente hay que batirlo. Mirad que textura, es como si fuera un helado. Bien, tenemos también pigmentos, anilinas para echarle, color remolacha y berenjena. Tenemos esencia de jabón de Marsella, que a mí me encanta. Tenemos también estos moldes para hacer los jabones, son de silicona, puedes encontrarlos incluso en tiendas de repostería. Tienes alcohol de 96 para pulverizar un poco los corazones y no salgan burbujas. Esto es una bañera de porcelana que me encontré de casualidad en una tienda por internet. Y bien, vamos a empezar a trocear nuestro jabón de glicerina transparente, para hacer los corazones. Los corazones van a ser nuestra parte sólida de este jabón de dos tipos. Lo vamos a trocear más que otras veces para que sea más rápido, se funda mucho más rápido. Ya sabéis, los fundimos al baño María, en un cacito, que es este, que está dentro de otro, que contiene agua. Fuego al mínimo, para que no se nos queme. Tener eso muy en cuenta, ya que ahora vamos a utilizar muy poquita cantidad. Estar al ojo, que no se nos vaya a pasar y vaya a salir humo. Es muy importante, porque si se nos pasa el jabón, después pierde sus cualidades. Bien. Y este otro jabón, que es jabón cremoso. Ya viene así la tarrina. La tarrina de jabón cremoso. Pues vamos a hacer lo que es el agua de la bañera. Veis que se me está fundiendo muy rápidamente la glicerina. Le damos así unos cuantos toquecitos más. Y vamos a retirar algunas cosas de aquí. Vamos a guardar ya el jabón, el trocito de jabón que me quedó aquí de glicerina. Y he vuelto ya con la glicerina fundida. Le vamos a añadir, ya podríamos esperar y añadirlo al final, el jabón de Marsella. ¿Cuántas gotas? Pues mira, es muy poquita cantidad de glicerina. Con unas 6 gotas es más que suficiente. O menos, si queréis que nos huela demasiado. Ahora vamos a echarle el pigmento. Que debería haberse echado antes que la esencia. Pero bueno, como no pasa mucho tiempo, no importa. Vamos a empezar con este de remolacha. A ver qué tal. Es que no he tenido muy buenas experiencias con este. Y quería darle una oportunidad más. Y como no tengo el color rojo, esta vez pues lo hacemos en este otro color. Los corazones. Así. Y a ver qué tal se porta este otro poquito más. Es que le cuesta mucho fundirse, bueno fundirse, integrarse en el jabón a este pigmento. Por eso le he echado tanto. Ya veis, le cuesta un montón. Hay que insistir. Y bastante. Bueno. Voy a probar con el otro, eh. Voy a añadirle ahora un poquito del otro pigmento. Porque, a ver, lo podría echar ya así. Pero no me fío. No me fío mucho. Voy a echarle un poquito del otro, del color berenjena. Y a ver qué resultado nos da. Bueno, a todo esto. Ya sabéis. Suscríbete si aún no lo has hecho. Ahí está. Darle al like si te gustan mis tutoriales. Para los algoritmos. Muy importante. Compartir. Dejarme abajo en comentarios lo que queráis. Si queréis hacerme algunas sugerencias. De algún tutorial que queráis que haga. Alguna pregunta. Lo que queráis. Me dejáis abajo en comentarios. Bien. Ya podemos echar el... En el molde. La... La glicerina... Transparente. Ahí. Vamos a hacer esos poquitos solo. Que nos llega. Ya ves. Yo no daba más la... La glicerina. Tampoco quería cargar mucho la bañera con corazones. Ahora le echamos el alcohol. Con el fris fris. Ahí. Con el pulverizador. Bueno. Los corazocitos pequeños se van a enfriar enseguida. Pero mientras vamos a preparar la bañera. Para hacer el agua de la bañera. La espuma. Pues simplemente cogemos jabón cremoso. Es así como lo venden. Jabón cremoso. Y simplemente le vamos a añadir esencia. Porque quiero mantener este color blanco para la espuma. Si quisiéramos hacer este jabón con color perfecto. Así tal cual. Le añadimos el pigmento. Y batimos. Y ya está. Lo podemos echar en un recipiente. Porque este sí que no vale para molde. Vamos a echarle. Pues mira. Unas ocho gotas más o menos. Es un poquito más cantidad que los corazones. Y ahora vamos a revolver. Remover. Bien este jabón. Para que se integre bien la esencia. Con este jabón. Así. Bueno. Yo lo he comprado el jabón también por internet. En una tienda especializada. Ahora vertemos dentro de nuestra bañerita. Ahí. Y bueno. Yo creo que es una buena opción. Como regalo de San Valentín. Una bañera llena de corazones. Con jabón. A la hora de utilizar este jabón. Pues tenéis la pastilla de corazón. Dura. Y la espuma blandita. Cogéis un poquito. Y la utilizáis. Sin ningún problema. Ya os digo. Este. El jabón. Cremoso. No vale para molde. Tienes que tenerlo siempre en un tarrito. Así. Aprovechamos todo el jabón posible. Y aún nos queda un poquito más por aquí. Y esta es una opción comodísima. Este jabón. Ya está. Así. Y ahora vamos a desmoldar los corazones. Tenemos los pequeñitos. Que enseguida se han desmoldado. Digo. Perdón. Se han enfriado. Y los estamos desmoldando. Mientras. Los otros un poquito más grandes. Aún están en proceso de. De. De enfriado. De enfriado. Enseguida os los traigo también. ¿Veis? Aquí. Yo creo que ya están. Listos. Aquí. A ver. Aquí ya están listos. Los jaboncitos. Y os digo. Tenéis las dos opciones. Lavaros con el jabón. Eh. De los corazones. Y cuando lo terminéis. Lo volvéis a poner en la espuma. O la espuma directamente. Así. Nuestra bañerita. Y dejamos el otro. El otro lo vamos a dejar aparte. Ya veis. A mí me parece una idea original. Por lo menos. Espero que os haya gustado. Este tutorial. Aquí está el resultado final. Eh. Muchísimas gracias por verme. Por haber llegado a este punto del tutorial. Y bueno. Seguiré trayendo más cositas. Chao. Chao. Gracias.